MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Mensajes de los Ángeles para ti, Arcángel Miguel, y decreto para la riqueza y prosperidad. Más consejo de tu ángel para hoy. El mensaje de los Ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Miguel y te dice A veces te cansas de esperar en vano cosas que nunca llegarán hasta que verdaderamente estés conectado con él. Solo pueden suceder cosas maravillosas cuando tu energía cambia y te mantienes anclado a él. Acomódalo en tus pensamientos para que siempre sean pensamientos de luz y amor lo que tengas en tu vida diaria. Hay cosas que son inexplicables y son todas las cosas maravillosas que ocurren cuando estás cerca de él. Cuando dejas que él sea quien gobierne tu vida. No pienses cuáles son los conflictos que puedas estar sorteando en estos momentos y déjale a él todos tus asuntos. Nosotros trabajamos continuamente para que la humanidad ascienda a la quinta dimensión, pero no todos podrán hacerlo si no hay una transformación de conciencias. Recuerda las palabras de él. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. No solo será importante tu fe, sino que también tu verdadera transformación. Mira tu vida y busca en tu interior dónde estar aquellas cosas que debes cambiar. A continuación, hazlo sin demora. El cambio solo se puede producir desde dentro hacia afuera y no al contrario, porque eso es una ilusión que te ha hecho ver tu mente humana y por lo tanto es irreal. No permitas que tu mente humana siga gobernando tu vida para poder llegar a ser uno de los elegidos. Recibe mi bendición en forma de luz azul tona asolada, envolviendo en ella todo tu cuerpo físico, astral y mental, eliminando todas las energías densas que puedan estar condicionando tu vida. Nos vemos en el camino. Solo ama. Consejo de tu ángel para hoy. Tu ángel te dice hoy, 31 de agosto, que al fin has logrado salir del bache de pasividad que estabas teniendo. Parece que al fin te decidiste a ponerte las pilas y realizar modificaciones y cambios en todo aquello que no te gusta, tanto a nivel personal como a nivel interior. Hoy puedes poner a trabajar tus valores, dotes de mando y tu creatividad. Las influencias del día te envían una energía propicia para poner orden en tus asuntos familiares y personales. Es un día de avances, de caminos nuevos y de prosperidad en tu hogar. En caso de tener que solucionar problemas legales o judiciales relacionados con el entorno familiar, estos serán exitosos para ti durante el día de hoy. También los asuntos relacionados con temas de salud en el hogar. Has madurado mucho la idea de un cambio de ciudad o país, pero no te atrevías a dar el paso por muchos factores que para ti son importantes. Hoy te dice tu ángel también que las buenas oportunidades te llegarán para tratar asuntos relacionados con el extranjero y con los viajes. Se pueden presentar oportunidades laborales fuera del país, propuestas de negocios y también es posible que madures la idea de una mudanza al extranjero. En el caso de decidirte por realizar a corto plazo un cambio de ciudad o de país, este sería un cambio muy positivo y bastante bueno a nivel económico, porque puedes encontrar muchas ventajas. Es un día de avances y de situaciones nuevas e inesperadas. Aprovecha estas oportunidades que caerán a tu paso por arte de magia y ve cerrando puertas del pasado y abriendo puertas al futuro. En la salud deberás prestar especial atención al estómago y riñones, pronóstico válido para todos los signos del zodíaco. Decreto para la riqueza y prosperidad. Todo lo bueno del universo llega a mi vida transformándola en una vida abundante, próspera y en la que la riqueza se manifiesta en cada momento. Mis manos están abiertas para recibir toda la abundancia, prosperidad y riqueza que me corresponde por derecho divino. Las riquezas del Padre me son entregadas en este momento, aquí, ahora y en este instante. Así es. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.